La fábrica de éxitos La fábrica de éxitos La fábrica de éxitos Lo tenemos confundido El príncipe Damián, you know Que soy así, de nuevo ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, que se va a ser una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, que se va a ser una tormenta Agua, agua, que se va a ser una tormenta Música es pa' lo que le gusta bailar En la esquina oscura de la discoteca No me importa si eres flaca, si eres gota, si eres taca, si eres negra, peli, roja, chino, karateka Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar Agua, tú no tienes cero, pero te voy a dar Agua, yo fui a acelerar Agua, que le duele la cabeza a todo mi mamua Ay, pero qué es lo que tú quieres Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, sabes si una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas Qué es lo que tú quieres Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, siempre sigo una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas Uy, 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 me llegó la pipa Abre la cintana pa' pasarla completita Yo soy tu retrito, mi tú, mi sirenita Abre la boquita y trae aquel agua, bolita Todas las chicas me piden agua Y esta mosca la quieren con allá Le pido a mi favor que no se pasen de la graya Bebe mi pasora, si usted se calla Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar Agua, tú no tienes el barro, te voy a dar Agua, si usted se acelera la guagua Que le duele la cabeza a lo mismo Agua, ay, qué es lo que tú quieres Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, sabes si una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas Qué es lo que tú quieres Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, sabes si una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar Agua, tú no tienes el barro, te voy a dar Agua, si usted se acelera la guagua Que le duele la cabeza con mi magua Con la vista en el futuro Que no se te olvide